¿Qué es lo que se ha hecho en Guatemala? Los resultados no han sido los que nosotros hemos querido y pues decirles de que de mi parte voy a hacer todo lo posible, poner todo mi esfuerzo, hacer todo el sacrificio que sea necesario para estar en las primeras posiciones. Con más experiencia, con más compromiso, un poco más de madurez, yo creo que es algo que se va adquiriendo ahí sí que con el paso de los años, con las competencias, con los errores que uno comete. Pues bueno, esperamos que toda esa experiencia nos sirva en lo que vamos a hacer ahora. Hace cuatro años estaba preocupado, por así decirlo, me daba mucha pena que nuestro país durante seis décadas no ganara una medalla. Pero hoy voy bastante contento, bastante tranquilo, voy en paz, creo yo, bastante gente me sugerió tener una competencia en paz, yo creo que eso me ha ayudado. Pero el privilegio de poder representar a un país, yo creo que eso es un sentimiento que no se puede explicar. Eric, tema incómodo, pero vos tuviste algún inconveniente colombiático, así como lo expuso Daniel. No, yo no, ninguno. En la asamblea, por lo que tengo entendido, se aprobaron 100 dólares cinco días antes de la competencia, 100 dólares el día de competencia y 100 dólares dos días después de la competencia, que fue lo que la asamblea aprobó y pues yo con eso voy. ¡Gracias!